Muy buenas chavales, feliz año a todos. Qué mejor manera de empezar el año que con una buena apertura a cofres. Bueno, pues aquí estoy con la cuenta de mi hijo y procedo a abrir el flamante cofre de Combatientes 2. Orillo. La cuenta de mi hijo, a ver, que recuerde. Sabueso o Globo. Sabueso o Globo, ninguna de estas dos, yo que sé. El Duende. Infierno o Mosquetera. La Mosquetera es lo que estoy subiendo, precisamente. Lanzadardos o Ariete. Es que me da igual, Lanzadardos. No lo estoy usando, como lo veis, o sea que veneno o barril. No uso tampoco ninguno de los dos, pero el veneno, que yo creo que está más de moda. Y no hubo legendario en este. Pero bueno. Tenemos plan B. Tenemos plan B. Vamos a abrir este cofre de oro. Vamos a desbloquear otro. Vamos a abrir el cofre del clan. A ver el plan B, si no nos falla. Yo quiero legendaria que va a ser que no. Y rayo. Bueno, pues año nuevo y la suerte del año pasado. Bien, siguiente cuenta. Combatientes 2 también. Marillo. Este empieza a estar de moda, ¿eh? El barril de esqueletos. Vamos a cogerlo. Horno o Valkiria. En esta carta juego con verdugo, mago, barbaros de élite. Voy a coger la Valkiria. Habemos legendaria. Voy a coger el globo porque para donar yo creo que me la van a perder. Y a ver. Tronco mago eléctrico. Pues voy a quedarme con el mago eléctrico. Vamos a abrir este cofre de oro. Tiki, 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 tiki. No había nada, obviamente. Vamos a abrir este cofre mágico que tengo de las misiones. Oro. Tesla, que está muy, muy de moda. Los electrocutadores que no valen para nada. Megasbirro. Y cazador. Bien, está bien. ¡Oh! Siguiente cofre, el del rey legendario. Es el primer cofre que me toca de los nuevos en las misiones. Bueno, vamos a abrir el cofre del clan. Ya muy bien, en épicas, épicas, nada. Y espíritu de hielo. Bueno. Voy a abrir este cofre del royal moderno que me quedó aquí por acabar el desafío. siguiente cuenta. Aquí estamos con la cuenta jarande del to. Combatientes 2 otra vez y a ver cómo ofreces. En esta voy variando, no acabo de encontrar un mazo cómodo en esta cuenta respecto al nivel que tienen las cartas, quiero decir. Es que no sé qué pillar. Voy a pillar los la obra de esveros. Máquina violadora o cementerio. Perdón, lápida. Pues la máquina voladora. No uso ninguno. Habemos legendario. Esqueleto gigante o bebé dragón. Voy a coger esqueleto gigante. Y a ver qué me ofreces. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¡Ay! ¿Qué puedo subir la bruja nocturnal 3? Vamos a ver este cofridillo de oro que está por aquí. Y ahora el cofre del clan. Obrito. Bombardero. Descarga. Mini P.E.K.K. Hechoza de ventes. Guardias. Madre legendaria. ¿Y qué me ofreces, güey? Mi amigo, el dragón infernal. Y por último, la cuenta Peke. Con combatientes 2 también. La Peke quiere ser mayor. vamos a abrir el cofre oro. ¿Qué mazo estaba usando aquí? Que no me acuerdo. Nea caballero. Vale, no estoy usando ninguna de estas dos. Pero voy a coger las arqueras. mago cohete. Tampoco estoy usando rinjona. Los hechizos los han arreado, ya lo sabéis. Voy a coger el mago. clonación. Voy a coger el hielo. Y ahora a ver. mago eléctrico o dragón infernal. Pues tengo ambos al 2, o sea que... pero me gusta más el mago eléctrico. Mago eléctrico mola. Vamos a abrir un cofre. No, este lo voy a dejar para el final. Voy a abrir el de oro. Vamos a abrir el del clan. Orillo, mago, megas birro, curación, gigante, duende lanzadardos, oa, spirits de fuego, barril de duendes que está bien. Y ahora sí, vamos a abrir el cofre super, ultra, mega, hiper mágico. Voy a ver qué nos trae. Orillo, ariete, valquiria, bola de fuego, choza de bárbaros, morterillo, ya empieza con las legendarias, princesa. Bueno, puedo subir la nivel 2, está bien. Y guardias. Y en este también, cofre del rey legendario. Es la primera vez que he llegado tan arriba con todas las cuentas, más de 4.300 copas en cada cuenta, incluida la peque. Ha sido una temporada un poco rara. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!